El silueteo de los ríos es el lazo real e histórico de paz. Una ruta fluvial para unir el Pacífico con el Atlántico, pero sobre todo, para transformar positivamente la vida de miles de personas. El eje multimodal Manta-Manaos tiene sentido solo si más ecuatorianos disfrutan del buen vivir. Se abre una alternativa de transporte fluvial para la región, que facilitará la movilización y comercio de productos ecuatorianos y de los países vecinos, e impulsará el turismo, generará fuentes de trabajo de calidad y promoverá la innovación. El 15 de julio es una fecha histórica. Es la primera vez que se transportará mercadería en volúmenes importantes a través de los ríos de la Amazonía ecuatoriana. Aceites de la Fabril, hierro de Nova Acero, atún de Marbelice y cemento de la Farge, toda la fuerza productiva del Ecuador embarcada en una nave. Está intacta la esperanza de miles de grandes, medianos y pequeños empresarios de embarcar en el futuro sus productos, resultado de un enorme esfuerzo, de un irreductible amor por la vida. El primer barco zarpa desde Puerto Italia, en Chuchufín, provincia de Sucumbinos. Pasa por Nuevo Rocafuerte y llega a Leticia Tabatinga, en la frontera que comparten Colombia, Perú y Brasil. Esta puerta ya está abierta, y luego estarán operativos los puertos de Providencia y Pihuayán, y poco a poco estaremos más cerca de Manaos, del Gran Brasil. Se abre una ruta viva, el Causay Ñambi. Se abre la historia de hermandad de los pueblos ribereños, de los afluentes septentrionales del Amazonas. Transformación productiva, internacionalización de la economía, atracción para inversiones inteligentes. El camino que traza el río es la ruta del futuro, y un paso más en la gran empresa, por unir el puerto marítimo ecuatoriano de Manta, con el puerto fluvial brasilero de Manaos. Los ecuatorianos amamos la vida, y amamos lo que produce nuestra tierra fecunda.